El sábado de París llegamos a las 6 de la tarde a Ciudad de México, cuando faltando aproximadamente 4 o 5 horas para llegar a Ciudad de México, el piloto anuncia a todos nosotros que debido a las autoridades estadounidenses, el avión no podía ingresar porque entre los pasajeros había una persona que era un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando el oficial de la inteligencia mexicana me pregunta si yo sé manejar armas, yo le dije, mira, la única arma que yo tengo es escribir, es la única arma que tengo. Y él me dijo, casi que textualmente, lo puedo recordar como si lo estuviera diciendo él, a veces esa arma es más peligrosa que los fusiles y las bombas. Y yo le dije, sí, yo lo sé. Entonces yo creo que mi único pecado, y mi pecado entre comillas, y así lo llevo con mucho honor, como lo hemos llevado los periodistas que trabajamos honestamente y no nos vendemos, es que, es cierto, esta es un arma, el escribir y el decir la verdad, y sobre todo tratar de demostrar cómo Estados Unidos, sobre todo este Estado, es un Estado terrorista, nos puede llevar a este problema. Creo que es lo único que yo he hecho. Y mis libros que he escrito defendiendo la revolución cubana, los artículos que he escrito defendiendo la revolución bolivariana, al proceso en Ecuador, a Evo Morales, y también defendiendo el proceso social en Colombia, y las mis entrevistas que he hecho, quizás con los dirigentes guerrilleros colombianos, de las FARC y el ELN, quizás, eso es lo que me ha dado este problema de resto. Mi única arma, y la seguiré usando hoy, y hoy con más ganas, es el escribir.